¿Dónde están los dos mojos que a la cita no quieren venir? Cuando nunca a este sitio faltaron ni se deshelaron por estar aquí. Si es que me engaña el ingrato y celosa me quiere poner, no me llevo por él un mal rato, ni le lloro, ni le imploro, ni le importa perder su querer. No hay de dudar cuando te cases, mi amor, ni ha de curar la bendición. Ay mozo, soltero, no hay reposo, el día que nos casemos se acaba mi desazón. Siempre le dices lo mismo, tus consejos no quiero escuchar, porque sabes beber muchas cosas cariñosas y leñosas, pero nunca te quieres casar. Me mozo, guerrido, soy el gobierno de mi vida, que no me has de engañar. Bien mío, en tu querer confío, muy pronto será mi casa unido para los dos. No me engañes, encuestero, porque es desamor engañar. Verdad. 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 Verdad.